Aborto y cristianismo. Los que creemos que la vida es sagrada, lo creemos dentro y fuera del vientre. Pasajes que se usan para enseñar que el aborto es pecado son Salmos 139, versículos 13 y 16, Jeremías 1, versículo 5 y el sexto mandamiento que está en Éxodo 20.13. Es en Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 25, donde se trata el tema del aborto específicamente. En el cristianismo, como hemos visto, heredamos del judaísmo este punto de vista sobre el valor de la vida. En el Nuevo Testamento se toma como ejemplo que Juan saltó en el vientre de Elizabeth, en Lucas capítulo 1, versículo 41, como un ejemplo de que la vida vale dentro del vientre. Pero vamos a hablar en esta ocasión de tres textos, uno judío y dos cristianos del primer y segundo siglo, que tocan sobre el valor que tienen los nacidos y no nacidos. Vamos a ver primero el texto judío, es Sentencias de Pseudofosí, Pledes 184 y 186, que fue escrito entre el 50 antes de Cristo y el 50 después de Cristo. Dice, la mujer no debe destruir al no nacido en su vientre, ni después de su nacimiento, arrojarlo delante de los perros y buitres como una presa. Obviéndonos al cristianismo, la didaje 2.2, que fue escrita entre el año 85 y 110 después de Cristo, ordena, no matarás a un niño por aborto ni lo matarás cuando nazca. Finalmente, la carta de Bernabé 19.5, que fue escrita por el año 130 después de Cristo, dice, no abortarás a un niño ni cometerás infanticidio. Así que el cristianismo desde sus comienzos se ha preocupado por los nacidos y no nacidos. Fuimos los cristianos que introducimos los orfanatorios por ese compromiso con la vida. Sigamos esa tradición y no solo nos concentremos en un lado del debate. Que Dios les bendiga. Y si le ha servido este pequeño video, no se olvide de dejarme un comentario, seguir la conversación, darme un like, como así también hacerse parte de este canal, si así lo desea. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.